Me pusiste a filmar como media hora. No me estaría votando hoy. No se votaron. Ahí va otro. Allá cayó el chinito. Otros dos voluntarios. ¿Qué dicen? ¿Se vota o no se vota? ¡Ya fue! Un perro salvaje. Está buscando alimentación. Allá se mete al agua en este momento. El perro va a nadar. Se va a lanzar. Véanlo. Él va a empezar a nadar. Y se fue. Se fue nadando. Allá va el perrito. Se lo llevó la corriente. Y ese perrito se lo va a llevar la corriente. Allá le llegó. El perrito está regresando. Está regresando. Después de superar todo el peligro. Logró llegar. Se está sacudiendo. Se iba a comer un niño. Pero no. Le pasó ya la... Pueblo. Lo llevó la corriente. Lo llevó la corriente. ¡Nosotros le llevó la corriente. ¡Vale! ¡Gracias! la otra gordita ¿se botará? no se botará acercándola está muerta a los nervios dice que no ¡Gótese! ¡Gótese! ¡Ya! estas dos muchachas se lanzaron desde el puento la verdad es que una dura no era atreído Pero allá se lanzaron desde el puente Y no se ahogaron Estuvimos filmando en el río Guamal Este es el show del día Gracias por ver el video